Bajo pronóstico reservado, se mantiene en la clínica Valle de Gili de Cali, el concejal de Corinto, Cauca, y aspirante a ese mismo cargo, José Javier Gugu, quien fue víctima de un atentado en las últimas horas. Gigi, los hechos se registraron en la vereda San Rafael, cuando la víctima se desplazaba en motocicleta junto a su esposa. Sin mediar palabra, hombres armados dispararon en varias oportunidades en su contra. Gracias por ver el video.